Hola a todos, bienvenidos a las informaciones por las pantallas de Canal 12. Lo habíamos anunciado en nuestros titulares. Fíjese que con una marcha por las principales arterias de la comuna de Cartagena, los profesores del balneario manifestaron su rechazo. El proyecto de ley inserto en la reforma educacional concierne a la modificación del denominado Estatuto Profesional Docente. A la movilización se sumaron también docentes de la comuna del Tavo. Los detalles los conocemos en el siguiente contacto con quien ya vemos en pantalla, Álvaro Espinosa. Adelante, Álvaro. Buenas tardes. Efectivamente, ¿cómo están? Buenas tardes. En la comuna de Cartagena se ha iniciado esta movilización que ha convocado el Colegio Comunal de Profesores de este balneario que se ha citado justamente acá en la plaza principal de la comuna con el propósito entonces de manifestarse públicamente ante la ciudadanía para hacer obviamente presente su molestia así como también su desazón. Producto particularmente por la presentación de la reforma educacional en lo particular que se refiere a la carrera docente y estas modificaciones que no han sido bien recibidas justamente por la dirigencia nacional así como también por las dirigencias regionales, provinciales y comunales de los profesores. Acá existe un grado de molestia bastante importante. La convocatoria el pasado lunes a votar a favor o en rechazo de esta propuesta del gobierno fue bastante alta, sobre el 95% y es por hoy entonces que hoy día su presidenta comunal, hablamos de Patricia Sepúlveda, habló de una falta de respeto por parte del gobierno y del Ministerio de Educación. Esta presentación de un proyecto sin considerar la opinión de los propios profesores. La idea es que esta vez el gobierno nos escuche para que no lleguemos al paro indefinido. Nosotros nunca hemos querido llegar a un paro indefinido, pero lamentablemente nos obligan. O sea, en estos momentos yo con 20 años de labor docente y con muy buenas evaluaciones a nivel nacional e internacional, porque yo soy profesora inglés, me vengan a decir que sabe que usted profesora no me sirve. Eso yo encuentro que a nosotros nos duele, que los colegas que están en edad de jubilarse se vayan a jubilar con una miseria. Ahí tenemos la reacción entonces, fuertes declaraciones por parte de la dirigente comunal de Cartagena del Colegio de Profesores, quien también se sumó a esta movilización fueron representantes de la comuna de El Tavo. Ellos son un grupo de profesores de aproximadamente 40. De los 40, 35 votaron en rechazo justamente a la propuesta por parte del gobierno y también se hicieron presentes algunos representantes de establecimientos educacionales de la comuna de San Antonio. En primer lugar, se refiere justamente a este malestar que existe en el Magisterio el señor Ariel Geria, profesor de la comuna de El Tavo, y también lo hace Lidia Cerda, profesora del Colegio o la Escuela Poeta Neruda de la comuna de San Antonio. Este es un paro de advertencia de que si el gobierno no pone atención a nuestras demandas de reivindicaciones, vendrá otro paro de advertencia que es el 27-28, de no lograr nada, se espera un paro indefinido que sería como el 11 de junio. Ustedes tuvieron una consulta nacional, ¿cómo les fue? La consulta nacional la tuvimos el día lunes, votaron 40 profesores en la comuna, en la cual 35 salieron la opción rechazado. Nuestra motivación es, primero que nada, nosotros representamos o integramos la lista A, la cual estamos pensando en mejorar nuestra labor. Y en esta manifestación queremos dejar claro que queremos mejorar nuestros derechos laborales, ya, el agobio, todo lo que significa este trabajo. Mira, ahí tenemos la reacción entonces, todos concuerdan en que aquí ha existido una falta de respeto, particularmente por parte del gobierno, al no considerar las propuestas que con antelación había hecho tanto el Colegio de los Profesores, así como también cada uno de los representantes de la directiva nacional y que en su momento plantearon algunos puntos que favorecen a los profesores, sin embargo, hoy día en lo particular afecta mucho el bolsillo. Se estarían quitando los bienes, se estaría modificando también la situación de no contar con una ley que pueda también considerar un incentivo a los profesores que van a jubilar o se retiran después de haber cumplido sus años de servicio. Todo eso es parte justamente de las dificultades que tienen los profesores y que hoy día ha comenzado entonces con este paro de advertencia que en principio se había señalado era un paro de advertencia de brazos caídos pero acá en la comuna de Cartagena se decidió salir a la calle. Situación que acontecerá a partir de las 5 de la tarde también en la comuna de San Antonio después del horario de clases. Conversamos con Óscar Abarca respecto de estos temas y aquí está el pronunciamiento del presidente provincial del Colegio de los Profesores. Yo no creo que haya algún trabajador que le gusta detener sus labores. Sin embargo, dado que los gobiernos sucesivamente han dicho que van a escuchar a los trabajadores, sin embargo somos testigos de que no es así, se ha tenido desgraciadamente que resolver de esta manera. Hoy es un paro de advertencia, de acuerdo como digo a las condiciones de cada lugar, el 27 y 28 de mayo se va a hacer un paro de dos días y a partir de junio, de los últimos días de junio, se va a hacer un paro en forma indefinida. Noticias que obviamente van a estar en evolución ya que se señala que en los días 27 y 28 próximos se va a desarrollar un nuevo paro nacional, esta vez de dos días, pero sin clases en los establecimientos educacionales ya que los profesores no van a ingresar a los planteles en esas jornadas. Esto siempre y cuando desde el gobierno no exista anteriormente un pronunciamiento y una reconsideración a esta propuesta del gobierno. De esta forma terminamos este contacto desde la comuna de Cartagena. Por cierto que estaremos ampliando esta información en nuestras próximas ediciones. Buenas tardes. Gracias Álvaro. Gracias Álvaro. Gracias Álvaro. Gracias Álvaro.